hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el día de hoy te voy a mostrar una actualización después de un mes de minado con esta laptop así que sin más preámbulo vamos a comenzar de inmediato y les comparto mi pantalla primero les voy a mostrar el precio actual de etéreo que ha llegado últimamente a su récord histórico ya pasó los 3 mil 300 dólares un solo etéreo y obviamente eso ayuda a que nuestras ganancias sean más aquí les voy a mostrar la página ethermine.org con la dirección de etéreo con la que estoy minando y actualmente tengo dos trabajadores activos la palabra trabajadores significa a las máquinas que están minando en esta cuenta tengo la laptop está con la que estoy minando que tiene una tarjeta de vídeo 3070 de nvidia y también a veces uso una pc con la que edito generalmente cuando no la uso entonces la pongo a minar etéreo porque también tiene una tarjeta envidia pero mucho menos potente así que aquí les voy a mostrar las estadísticas actualmente aquí en la página podemos ver que se reportan 90 megas por segundo este es el poder de hashing o sea el poder de cálculo total con dos trabajadores sin embargo aquí podemos ver la laptop es la que más aporta tiene un poder de cálculo de 62.8 megahertz por segundo y la pc 26 casi 27 en el primer vídeo se me olvidó explicarles cómo overclockar la computadora o sea es necesario porque después de overclockar la tarjeta de vídeo se le puede sacar un 20 o hasta un 25 por ciento más de poder de cálculo entonces ahora mismo estoy usando aquí como pueden ver en pantalla core clock se le disminuye a menos 500 y aquí la memoria clock entonces se le aumenta 1200 megahertz estos son la configuración que estoy utilizando actualmente para minar y entonces con esto podemos incrementar el poder de las tarjetas de vídeo alrededor de un 25 por ciento y ahora vamos a ver la parte interesante que es cuánto he ganado en 30 días en un mes de minado de ethereum ya me han hecho dos pagos o sea uno cada 14 días el primero fue de 0.032 ethereum eso fue el día 17 de abril y el segundo pago fue de 0.0419 que fue hace poco fue el mayo 2 bueno y entonces si sumamos los pagos vamos a ver que hasta el momento después de un mes de minado he tenido una ganancia de 0.074 ethereum con un valor a día de hoy de 245 dólares está súper bien una ganancia pasiva porque la verdad no tienes que hacer nada o sea solo tienes que prender la computadora y listo ok y ahora vamos a ver la política de pagos de esta plataforma de ethermine.org parece un poco confuso pero la verdad es sencilla sencillamente ellos pagan si minas menos de 0.01 éter te pagan cada dos semanas ellos pagan solo los fines de semana así que tienes que esperar el segundo fin de semana después de que empiezas a minar si no has minado más de 0.1 éter si entonces si minas en menos más de 0.1 pero menos de 0.05 éter entonces ellos te pagan una vez semanalmente también los fines de semana bueno y para las personas que se quieren poner técnicas y bastante serias el poder de electricidad el uso de electricidad está por los 170 watts entonces si calculamos el costo de electricidad bueno según el costo de electricidad aquí en china yo estaría pagando alrededor de 40 centavos al día al día en electricidad lo que nos da una ganancia neta de casi 6 dólares al día es una excelente forma de ganar dinero de forma pasiva y más que todo para recuperar nuestros costos nuestros gastos por ejemplo esta laptop se va a pagar ella misma en 10 meses o menos así que es una buena inversión me parece a mí igualmente no ha tenido ningún efecto negativo en la máquina sólo hay que tener cuidado con las temperaturas por ejemplo cuando hace mucho calor o algo o si estoy usando la laptop sencillamente no la uso para minar y hay que tener cuidado con la ventilación y la temperatura que no sobrepase los 71 grados centígrados y no es recomendable minar otro tipo de monedas por ejemplo chiaco en minar con el disco duro de esta computadora porque afecta el rendimiento del gpu o sea de la tarjeta de vídeo ayer bajo alrededor del 50 por ciento el poder de cálculo porque estaba haciendo una prueba para minar chiaco en entonces no es recomendable usar la misma computadora con la que minamos ethereum y minar otro tipo de monedas con el cpu o con el disco duro bueno y así terminó esta breve actualización después de un mes de minar ethereum con una laptop en conclusión estoy muy satisfecho con el beneficio generado la máquina está muy bien está en muy buenas condiciones todo súper bien y es una excelente forma de ganar un poco de dinero adicional de forma pasiva así que si te gustan los minadores las criptomonedas te invito a que te suscribas porque en este canal nos enfocamos en todo este tema así que nos vemos pronto chao